Y ya andamos por aquí, son las 10 y media de la mañana y nos acaban de avisar que ya se van estos enanos Entonces vamos a sacar el video rapidísimo Esta es Milka, muy buena onda, aquí está Muli, su hermanito Por allá va Apa, la que me pega en la cámara Por aquí tenemos a Mice François y su piedra, ¿qué pasa Mice François? A ver, ataque, ataque tantito, ataque, 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 no quiere Y llega Apa y me pega en la cámara Entonces aquí está Muli, por acá está Kit, muy buena onda, ahí jugando con Doña Apa Ahí está Muli otra vez con Milka, ahí abrazándose Luego por acá tenemos al Chatito, ¿qué pasó Chatito? ¿Cómo estás enano? Aquí tenemos a la Bombi, ahí supervisando cómo el Chatito se come su palito Luego por acá tenemos a Sansón, ya sé que ya nos vamos Sansón Este se hizo pipí, gracias por hacerse pipí en nuestro sillón Sansón Ahí muy buena onda, bien lindo Pero por acá tenemos a Bingo, Bingo Apa otra vez, ¿qué pasó loca? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y luego tenemos a Zombie, creo que son todos, ya no sé si me faltó alguien Según yo no, ¿y cómo dice? ¿Quién quiere correr? ¡Vamos a correr! ¡Muy bien loco! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así La Casa de M. 100